La capital es gigante y yo vengo a probar suerte Aquí hay que andar privaracho, el sur es diferente Santiago es una selva viejo, aquí el pez más grande se come al chico Deje corriendo el taxímecho porque voy a otro lugar y ahí arreglamos inmediatamente Menos mal que yo soy de los peces grandes Esa platita que le tengo al medio business Soy un muchacho inocente Bueno, show me dimonimo, mena ¿Qué es esto? ¿Dónde está la colegiatura de niña? ¡Te van a robar a la isla!